Este es tu peor defecto según tu signo del Zodíaco. ¡Hola amigos! Los de Top 10 Mejores esperamos que se encuentren muy bien y disfruten del video. Pero antes, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Ahora bien, vayamos con el video. Cada uno de los signos del Zodíaco tiene sus características y normalmente resaltamos las más positivas. Sin embargo, el día de hoy nos dedicaremos a contarte un poco sobre cuál es tu peor defecto según tu signo del Zodíaco. Con esta información podrás tanto decidir si corregirlo o no, además de entender y ser consciente de los defectos de aquellas personas que son importantes en tu vida. Aries Realmente el defecto principal de Aries es la autosuficiencia. Este signo tiene un gran problema para escuchar a los demás y tomar en cuenta sus opiniones. Piensa que todo lo sabe y puede, sin necesidad de que otros lo ayuden, hacer cualquier cosa. Lo cual, aunque lo hace una persona independiente y capaz, muchas veces puede ocasionar que cometa grandes errores. Además de que le cuesta muchísimo trabajar en equipo. Claro, a menos de que él sea el líder. Tauro Sin dudas alguna se le podría etiquetar como el signo más terco. Tiende a empecinarse con una idea y sin importar si le conviene o no, hasta no lograr su objetivo no se queda tranquilo. Muchas veces dicha actitud puede ayudar a alcanzar sus metas. Sin embargo, también causa que tenga muchas dificultades y que tome decisiones erróneas. Géminis El geminiano es uno de los signos más problemáticos cuando se trata del compromiso. Les cuesta mucho mantener un buen trabajo o simplemente durar en una buena relación, puesto que se aburren con facilidad y el desánimo también es muy común en ellos, lo cual los hace ser un poco inestables y uno de los signos menos confiables. Cáncer No suelen controlar sus emociones con facilidad, lo que los lleva a deprimirse o quizás molestarse sin medir sus reacciones, por lo cual es complicado tener una relación con las personas que son de este signo. Leo Los Leo son orgullosos y narcisistas, por lo cual les cuesta aceptar sus errores y el hecho de que se encuentran equivocados. Suelen creerse los mejores y son muy envidiosos. Tienden a ser un poco superficiales y no esperes que luego de una discusión ellos sean quien den su brazo a torcer. Virgo Son realmente perfeccionistas, hasta el punto de ser un poco lidiosos y no les gusta que las cosas salgan de forma espontánea. Sienten un gran horror cuando las cosas salen como no lo han planeado, lo cual puede llegar a ser sumamente molesto para las demás personas que los rodean. Libra Suelen sobrepasarse y no logran entender que no todo es justo, lo cual los conlleva a un desánimo exagerado. Además, no suelen aceptar sus errores ni aceptar la realidad. Prefieren cubrir sus ojos con un velo. Scorpion Lamentablemente su peor defecto es que son personas muy tóxicas. Suelen consumir a su pareja por completo y no tienen ningún filtro al momento de hablar. No les importa realmente si le están haciendo daño o no a las personas a su alrededor, ya que no se dan cuenta de lo que están haciendo y solo les importa su bienestar, por lo cual muchas veces tienden a ser el signo más controlador, posesivo e infiel. Sagitario Según él, siempre tiene la razón. No importa la situación y cualquiera que diga lo contrario, se encuentra totalmente equivocado, lo cual lo convierte en una persona imposible de manejar. Y en medio de discusiones, se enfrasca totalmente en llevar la contraria, aunque quizás esté consciente de que está totalmente equivocado. Capricornio Aunque quizás no suene tan mal, tiene un enorme defecto que muchas personas no soportan, y es que los capricornianos tienden a ser excesivamente aburridos y pesimistas, por lo cual literalmente temen arriesgarse y salir de la rutina. Se sienten demasiado cómodos como para hacerlo. Acuario Al igual que los geminianos, Acuario tiene muchos problemas para comprometerse. Tiende a creer que es un alma libre y que nadie ni nada los puede atar, por lo cual al final del día les cuesta mucho mantenerse en algo estable. Pisces Se le podría llamar uno de los signos más soñadores, sin embargo, cuando es en exceso se puede convertir en un defecto catastrófico. Pasan todo el tiempo en su mundo, distraídos, lo cual los puede llevar a ser irresponsables y poco atentos. Como hemos podido notar, todos los signos tienen grandes defectos. Así que básicamente nadie es perfecto, y eso no tiene nada de malo. Simplemente debemos de saber aceptarlo y siempre tratar de mejorar. En fin, te invitamos a que compartas este video en todas tus redes sociales. Dale like y que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Hasta pronto.